Y con el favor de Dios, la bendición de nuestro Cristo Redentor y una empujadita, una ayudadita que nos dé el espíritu de Hugo Chávez, nosotros llegaremos a 500.000 viviendas y este nuevo récord olímpico de la construcción de viviendas, ¿para quién? Para el pueblo de Venezuela. Que el país entero vea el trabajo que hacemos por la patria y el trabajo con resultados concretos. Es un proyecto de país muy claro, es un proyecto nacional, un proyecto popular, democrático, un verdadero proyecto de patria. Que viva la patria, que viva la gran misión vivienda Venezuela. Los sueños de Chávez, nuestro comandante, con la gran misión vivienda Venezuela, que no era otro que construir ciudades, ciudades de felicidad, ciudades de paz, esos sueños los estamos haciendo realidad. El socialismo y la gran misión vivienda Venezuela, a paso firme, le va a entregar a usted, señora, señor, compatriota, hombre, mujer, su vivienda. Más temprano que tarde usted tendrá la llave de su apartamento, de su casa, para construir la felicidad de su hogar.